Hace 15 años, somos quinceañeros acá en el Gato Dumas, iniciamos este proyecto que ha sido muy exitoso, muy retador y me llena de satisfacción y de realización. ¿Qué puedes encontrar tú en el Gato Dumas? A mí me parece que es la combinación maravillosa de lo que es la educación y la gastronomía en diferentes niveles. Tenemos esas dos posibilidades, o vienes a estudiar para ejercer profesionalmente todo lo que tiene que ver con gastronomía o vienes a divertirte y a encontrarte más lúdicos. Porque es que la cocina es un espacio maravilloso para revisar competencias de equipo, como el trabajo en equipo, el liderazgo, la creatividad, la recursividad de una persona, todo eso se puede hacer en un laboratorio increíble que se llama Cocina. Queridos javerianos, quiero invitarlos a que pierdan el miedo, a que pongan sus metas a andar, que si quieren de verdad tener su empresa propia o algo, los invito al emprendimiento. No es un camino fácil, ser emprendedor no es el camino de la libertad, es el camino del compromiso. Entonces los invito a que sigan adelante con sus proyectos, se animen y que tengan mucha determinación para alcanzar lo que se han propuesto.